Bien, vamos a ver cómo acceder a una página web para localizar un tema que nos interese en dicha página y no haber visto el mismo, agregarlo a favoritos para en un futuro si se vuelve a ese lugar poder acceder más rápida y cómodamente e incluso pasar ese acceso al escritorio de mi ordenador. Muy bien, seguimos la ruta, inicio, abrimos un navegador por ejemplo Internet Explorer, una vez abierto el mismo, en el buscador Google escribimos el tema que nos interesa, por ejemplo en este caso ponemos Wikipedia, pinchamos en la lupa y en la primera entrada que obtenemos hacemos un clic con lo que conseguimos visualizar en la página web en cuestión, que es una enciclopedia temática con multitud de recursos de información. Como nos interesa, pues vamos a agregar las favoritos para ello, clicamos en favoritos, agregar favoritos, un clic, donde nos sale un nombre predeterminado para dejar como está y guardar o cambiarlos, en mi caso, como yo si que quiero, voy a hacerlo por otro nombre más cómodo, más corto, así, una vez hecho eso, agregar y ya veremos como se agrega dicho nombre en la lista que tenemos de favoritos, que en mi caso como es bastante extensa, se sitúa siempre al final de la misma, por lo tanto vamos a buscarlo en dicha lista, una que está encontrado, si deseo modificar el lugar de la misma, o sea, cambiarlo del lugar, pincho sobre él y sin soltar el ratón, sin soltar el ratón picando en el botón izquierdo del mismo, vamos a cambiar ese lugar de este acceso a otra parte, por ejemplo aquí, o si como estamos comprobando, pues en mi caso voy a hacer un masaje, por ejemplo aquí, una vez ubicado en el lugar deseado, se deja allá ahí, también se puede hacer lo siguiente, si fijáis, yo ya a partir de ahora, si me vengo a favoritos y pico en este lugar, puedo acceder a esta página web, pero también se puede hacer lo siguiente, se puede enviar al escritorio para tener un acceso más cómodo, como me sitúo sobre ella, botón izquierdo y con el botón derecho del ratón enviar a acceso directo, esto no se podía hacer desde lo que es este lugar de favoritos, que sí que se puede para acceder a la página web, pero no para enviarlo al escritorio, es mucho mejor desde aquí, desde aquí es la opción adecuada, pincho el favorito, repito, me vengo al lugar que deseo, botón derecho del ratón, enviar a acceso directo al escritorio, vale, y lo que pico ahí, fija lo que sucede, cierro esta ventana, desde aquí, o desde la X, que está arriba a la derecha, vale, y una vez que cerramos esta ventana, si nos damos cuenta, se nos ha creado un acceso directo en el escritorio, con el cual, en principio, pues podemos acceder a dicha página sin ninguna complicación, si hacemos doble clic sobre él o botón derecho y abrir, observaremos que accederemos a la misma mucho más rápidamente y de una forma más cómoda que de otra manera que también sería posible, pues nada, con esto acabamos, hasta luego.